ha recibido una palabra directamente de Dios creo yo en el tiempo en cual nosotros estamos viviendo necesitamos una palabra de Dios tenemos que escuchar varones, jóvenes que han oído de parte del Señor tenemos que oír pastores que han estado cerca a la voz de Dios porque entonces puede haber un cambio radical no solamente en nuestra vida personal pero en el cuerpo ministerial de Cristo Jesús cuando dice gloria a Dios a eso hay que escuchar a aquellos que han oído de Dios quiero decirles hermanos que hoy más que nunca necesitamos un encuentro con Dios cantamos nosotros, alabamos a Dios sabemos los coritos sabemos todo lo que es, es iglesia pero realmente yo creo que nosotros necesitamos un encuentro con Dios porque un encuentro con Dios no solamente es emoción por cinco minutos ni un día, ni un semana, ni un mes pero cuando tenemos un real encuentro con Dios somos cambiados por la eternidad ¿cuántos días hay gloria a Dios? el cambio que tenemos a través del encuentro con Dios es para siempre aleluya y un encuentro en su división en su manera de poder comunicar esto un encuentro significa un junta inesperada es una junta inesperada es una junta que no te da cita para esto sucede, diga conmigo, de repente así como en el día de repente de repente usted no tiene un cita con un secretario que te dice vas a tener una cita con Dios Dios llega de repente y quiero decirles hermanos que el encuentro que tuvo Jacob con Dios estaba en un tiempo inesperado en un tiempo que él no esperaba encontrar a Dios la palabra de Dios nos dice que él llevó sus mujeres sus posiciones sus ganados sus hijos y los llevó al otro lado del río y después se regresó yo creo hermanos que Jacob no se olvidó su tarea al otro lado del río no se olvidó su caballo no se olvidó algo de pertenencia yo creo que Jacob ya estaba al punto de no saber qué hacer porque Isaúl venía con cuatrocientos hombres dice la palabra de Dios que Jacob estaba solo en la noche en la noche cuando no podía oír nada cuando no estaba nadie alrededor de él yo creo que yo miro Jacob en este pasaje paseando de un lado a otro lado desesperado es un Jacob que está desesperado y está en una manera de saber qué voy a hacer ahora mi hermano me va a matar porque le robé la premia y futura si Jacob era un hombre que salía sabía saber sabía cómo salir con la suya Jacob entendía que cómo usar la mente cómo usar su pensamiento para salirse de ciertas cosas eso era Jacob pero en esta fusión en este tiempo Jacob no tenía otro sabía Jacob se le terminó todos sus cartas que había jugado no tenía nada para sacarla estaba en el mismo es que he was at the end of this rope estaba al último y dice qué voy a hacer ahora pero en ese tiempo que dijo qué voy a hacer se pareció un varón y luchó por él quiero poner una fundación en este día porque quiero que se vayan con algo no solamente emocionados pero tú y yo hemos estado en la noche cuando la música se termina cuando ya no hay aplausos cuando ni la palabra de tu esposa te puede animar cuando la fundación se está yendo más y más para abajo la tendencia de la iglesia va más y más para abajo en vez de la iglesia crecer en vez de que la iglesia tenga peor la iglesia se va declinando la iglesia se va enfriando y te comienzas a poner en un punto de desesperación en la noche es cuando la enfermedad no hay remedio cuando has hecho todos los tratamientos y los doctores dicen no sé lo que está pasando no entiendo lo que está sucediendo te hemos dado todos los tratamientos te hemos dado todo todo lo que pudimos hacer y vas en peor en peor en medianoche cuando tu matrimonio se está destruyendo a medianoche cuando los ministros te están dando la espalda a medianoche cuando no cuentan la salida yo sé que usted y yo hemos estado ahí cuando esta media noche no entiendo You know what I'm talking about when you're there at night When the music stops When there's no more hand claps When there's no more praise When there's nothing that you can do When the doctor reports it looks bad When your bank account is on zero You know when you open the refrigerator And there's nothing to eat And then your kids are saying Mama, daddy, I'm hungry You bit at the nighttime We are at the end of your home But I'm here to tell somebody And even though how dark it is No matter how dark it is, how gloomy it is God will show up In the middle of the night No importa que oscuro está la noche No importa que eternidad está la eternidad Dios llega El medio de la noche Amén Dios llega Al medio de la noche Y lo que es interesante es Que yo que encuentro esta escritura Es que Dios llega A un tiempo Que Jacob necesita ayuda Amén Muchos decimos Que él quizás está morando Quizás estaba en sus rodillas Toda la noche pidiendo a Dios Pero lo que me impresiona Pero lo que me impresiona a mí Es que el Señor Se paració a él Como un luchador Amén 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 Dios sabe tu lenguaje Amén Amén Dios llega a tu nivel Amén Amén Tú no tienes que subir A nivel de Dios Dios llega a tu nivel Amén Dios llega a tu circunstancia Amén Dios llega a tu crisis Porque él llega a tu nivel Amén Amén Aleluya Oh a mí me impresiona Que Abraham era un peregrino Y el Señor llegó con un viajero Amén Josué era un general De soldados Y el Señor llegó con un soldado Hasta él Jacob era un luchador Porque él estaba luchando Toda su vida Él estaba luchando Con Esaúl Con Isaac Y con León Él estaba luchando Con su esposa Él estaba luchando Con su matrimonio Él estaba luchando Con él mismo Y el Señor Se pasó a él Como luchador Amén Amén Paz a Cristo Amén Amén He was a wrestler Amén And God came to him As a wrestler Amén He had wrestled All his life He had wrestled With Esau Isaac And León He had wrestled In his matrimonies He had wrestled With his kids He wrestled With everything And God showed up As a wrestler Amén See there's some times Brother That God does to come As a wrestler God does to come As a contender Hay de esos hermanos Que Dios tiene que venir Como luchador Amén Aleluya Because we're so stubborn At understanding His will So Jacob Was always wrestling Resisting Struggling Against the will of God And you and I Know that we cannot Rassle We cannot struggle We cannot resist The will of God If we want to get Somewhere in the kingdom We have to heal We have to surrender To God Si queremos llegar A hacer algo En el reino En Dios No podemos resistir No podemos luchar No podemos pelear Tenemos que rendirnos Completamente A la voluntad Del Señor Amén Pero llegó Como un luchador a él Conozco tu lenguaje Y voy a llegar A tu nivel Voy a ser como tu Si sometimes And I'm not saying All the time But just sometimes God does to leave His throne of glory And put the smack down On us He's gotta put us In the DDT He's gotta put us In the cobra clutch He's gotta get us To the ground And do Brazilian Jiu-Jitsu He's gotta get us Because we're so stubborn And I'm respecting The will of God Time and time again God tells you To do something No, that can't be The words of God Hello, somebody Tiene que agarrarnos Como luchadores Señor Tiene que agarrarnos Como luchadores Tiene que agarrarnos Escucha lo que te estoy diciendo Porque las pruebas Las tribuluciones Las enfermedades Dios los usa Para agarrar Nuestro atención The trials The tribulations That we go through God uses them To get Our Attention Can I be real With you If it wasn't For the tribulations If it wasn't For the anguish We would never See God That's right Amen Si no fuera Por la tribulación Si no fuera Por la prueba Nadie Buscara A Dios Pero es por medio De la tribulación Es por medio De la angustia Que nos rodeamos Y buscamos La solución A nuestras Problemas No contamos La salida No sabemos Que hacer La única cosa Que nos Queda Es Clamar Al Señor That's it We have no other option But to call On the name Of Jesus Jacob only needed A supranatural Touch Can I tell you In your crisis All you need Is a touch Of God En tu crisis Solamente necesitas Un toque Del maestro La mujer De puta De sangre Dijo Si solamente Tocare El porte De su mano Yo sé Que voy a sanar If I can only Touch The him Of his garment Of his garment Behold That's all we need Is a touch From God So we become So traditional In our praise And worship That it's not Spontaneous Se Hemos sido Más Tradicionales De nuestro Adoración O la alabanza Que que nuestra Espontáneamente ¿Te acuerdas? Obispo Conmigo Por respeto Obispo ¿Usted se acuerda? El momento Que Dios Lo tocó Ese día El primer toque Que recibió El Señor No podía Parar De hablar De él En él Porque recibió Un toque Del cielo Porque recibiste Es un toque De ser Si nosotros Vinimos El culto No es Para pasar El tiempo No es Para decir Que bonitos Zapatos Que tienen Que bonita Cordata Hermano Has engordado Ese empacado Estás más Pelón No venimos Para eso Venimos Exaltar El nombre De Jesucristo Él Quiere ser De la gloria Pero venimos A venir Como están Los demás Se nos olvida Hemos venido A lavar a Dios Se nos olvida Que yo vengo A tener Un encuentro Real Con